¿Qué es un equinoxio? Pues la palabra equinoxio viene del latín equinoctium, que significa igual, y la palabra nox significa noche. Los equinoxios son el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración, y estos ocurren dos veces al año. Normalmente, el plano de la Tierra con respecto al Sol es aproximadamente de 23 grados en relación al ecuador, por lo que los equinoxios ocurren cuando el ángulo del Sol se encuentra perpendicular al ecuador. En este día, los rayos del Sol caen a un ángulo de 90 grados. Esto causa que cada área del planeta reciba la misma cantidad de luz y obscuridad por un día. Este 20 de marzo es el equinoxio que da inicio a la estación más alegre del año en el hemisferio norte, la primavera. Que la disfrutes con su buen clima, las flores y los cantos de las aves.